La policía local, que tiene que ser la policía más cercana, la del barrio, ahora son unos tíos que llevan una botas por aquí, bien puesta la chisma, cobran un montón de dinero del alcalde. ¿Y qué hacen? Además de ponerse chulos. La policía local de Madrid es la más chula del mundo. No se puede soportar. La policía local de Madrid no se puede soportar en ningún país europeo. Para empezar, ni siquiera se cuadran cuando van a hablar contigo. Y es obligación decir, buenas tardes, señor. Es obligación. ¡Con uno chulo! Y yo creo que las policías locales y las policías autonómicas tienen que tener, para empezar, la mitad de sueldo, para seguir, la mitad de medios y después un respeto al ciudadano que no tiene. Y ahora, por favor, que agotan mi coche y me ponen las multas que les da la gana. Y ahora, por favor, que agotan mi coche y me ponen las multas que les da la gana.